el tremendo golazo que ha marcado bellingham con el real madrid es una completa obra de arte el día de hoy en su segundo partido oficial con el equipo merengue se ha sacado este tremendo golazo la controla a la perfección bellingham y posterior le hace un sombrerito al portero simplemente es una locura lo que ha hecho tremendo fichajazo el que tiene el real madrid tremendo jugadorazo es jude bellingham y así lo ha demostrado en su segundo partido con el real madrid haciendo esta tremenda obra de arte y y y y y y